Hola, desde el Humanismo reflexionemos. La demacle presidencial y los problemas de México. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha tenido a bien de su equipo aclarar de manera expedita y pronta qué pasó con sus calcetines. Sí, parece que esto no debería llamar tanto la atención, pero para el equipo presidencial fue una cuestión de rapidez, redes sociales, una imagen. Todo empezó porque en una actividad pública se puso los shorts, los tenis y se lanzó. Y ahí mucha gente se dio cuenta que sus calcetines parecían que estaban al revés. Ya era como el acabose, ¿no? O sea, encima de todo y el presidente hace eso. Bueno, se apresuraron, sacaron un cuadrito muy bonito de cómo es la marca de los calcetines. Sí, nada más que faltan por aclarar algunas pocas cosas que no han hecho con la misma diligencia. Por ejemplo, la parte de Ayotzinapa es un desastre. Un desastre. Resulta que no han recabado testimonios claves. Resulta que han desaparecido evidencias, que se han destruido evidencias que se habían recolectado, en específico videos, y que resulta que ahora están destruidos y por lo tanto inservibles, y que en específico solo tienen a dos personas iniciadas en todo este proceso. Eso no está aclarado. Resulta que la otra cuestión que no han aclarado son las casas. Sí, las que les han surgido como hongos al presidente de la República, con su esposa, al secretario de Hacienda, al secretario de Gobernación, al subsecretario de Gobernación. Y de eso hicieron un acto de bluff, con una secretaría completa, en donde ponen al hijo del abogado de Romero de Shams, el líder sindical de petróleos mexicanos, que casi no tiene nada de bronca, de transparencia y de rendición de cuentas, y por cierto también muy amigo de Videgaray, supuestamente para aclarar la cuestión de las casas. Y si le seguimos, tenemos un sinfín de elementos que no se han aclarado. Hay una desproporción enorme entre la propaganda que hacen de lo que se supone están cumpliéndole a México con la cantidad de cosas claves y sustanciales que no han aclarado. Se tiene que exigir mucho más. Para ello influyo, Rodrigo Iván Cortés. ¡Gracias! ¡Gracias!